Arriba esa guitarra, esa mejora de ese violín ¡Allópe! Arriba esa guitarra, esa mejora de ese violín Ayer te vi caminar con un vestido decente Hablando mal de la gente y queriendo impresionar Salar a criticar y tu pecho se agiganta Pero tu aspecto me empasta Oye mujer bochinchosa, aunque te la des de diosa Tú no eres ninguna santa Y esa guitarra, qué bonito ¡Adiós! ¡Adiós! Me han dicho que allá en tu tierra Me han dicho que allá en tu tierra Te dicen la barredora Y que hay una señora Que te dice motosierra Este bochinche me aterra Pues crece como una planta Mientras mi verso se planta Ahora te digo estelita Aunque te veas tranquilita Tú no eres ninguna santa Ay, Dios mío De lo que una se entera ¡Ahí vamos! Guitarra, mejoranera y violín Que acompañá ¡Oiga la patria querida! Oiga la patria querida cantando de amores eres ladrona al andar con tus engaños vas ocasionando daños en más de una persona porque tu actitud espanta tu actitud es mala y tanta a tu hombre no satisfaces y por las cosas que haces tú no eres ninguna santa que bien compañera que bien eso es instrumento ¡ahí vamos! Yo me voy, me voy mañana pero pa' tierra mía hasta donde mi bochinchaste hasta te mi bochinchaste diciendo que soy pagana alegas que no soy sana pero conmigo fallaste alterarme no lograste con tu malvada garganta mis ilusiones son tantas no vengas a sermonear si se nota en tu mirar tú no eres ninguna santa ¡Esta guitarra! Ya nada más me faltan las alas ¡Esta guitarra! ¡Esta guitarra! ¡Esta guitarra! Cholito, dame un canzuelo, ay, que yo soy de la montaña. La perra de tu vecina, la perra de tu vecina, lleva días haciendo bulla, y yo vi en la casa tuya al marido de Regina. Este huichi no termina, porque dicen cuando canta, a cualquiera se levanta, cuando sale de cantar, por eso es que sin dudar, tú no eres ninguna santa. Ahí, conmigo no es la cosa, es allá. Oh, 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 oh. Y yo, yo me voy y me voy mañana y antes que amanezca el día A la tierra chiricana la llevo en mi corazón Sé que andas por la vida hablando mal del varón Causando contradicción porque tú eres bien bandida Sé que te haces la bandida pero lo contrario canta Te envuelves en cada manta con el otro eso es muy obvio Y por quitarme a mi novio tú no eres ninguna santa Suena la campana señores, inmediatamente se cierran las votaciones Llega el momento de escuchar la evaluación de nuestro amigo Armandito Isfrua Gracias, al machetazo Adelante amigo, buenas noches Vamos a empezar criticando un poquito el torrente Cholo Porque para el verso, ese torrente no se presta para un verso de chacotería Lo vi muy frenada, muy aguantada Ese torrente para verso de argumento Pero esto era chacotería Así que Estelita Buena Saloma Buen estilo propio Tienes que cuidar lo que es plural y singular Porque ahí te escuché que dijiste una frase Cantas Y termina el pie forzado, santa Igual el segundo pie Tantas Y singular Tienes que manejar eso Pero me gustó escucharte Mi amiga Yanely Vas bien, vas bien Pero en el primer Te fuiste con una frase Planta, planta En el séptimo verso Pero bueno, tienes que corregir eso Angélica Cantaste bien Lo hiciste bien Te noté un poco fría Porque yo sé que es el torrente que te lleva frenada A las tres El torrente la lleva frenada Pero mencionaste bandida, bandida Dos veces Te vas a dar cuenta en el video Pero bueno, lo hicieron bien muchachas Y hay que ir calentando porque estamos en la final Gracias Don Armandito Hay pruebas Dan los muchachos las cuerdas acá Y que viste, te le dije Vamos a cambiar Pero no Ok Atención Gracias a Más Móvil y su data Ilimitada LT Vamos a conocer la votación del público Y atención Y atención mi gente de Cocle Estelita Atención porque viene un numerón esta noche En su primera participación Estelita logró un total de 50.710 votos para ella Muy bien Janelys Vigente de Colón Atención porque viene otro numerón Colón Obtuvo Un total de 32.250 votos Para ella Muy bien Turno ahora de Angélica Ok Atención Herrera Angélica Obtuvo Un total de 47.912 votos Así que automáticamente Hay cambios Hay cambios En el VIP Porque Angélica Y Estelita Van rumbo A esas dos sillas